Muy buenas a todos, sobre todo aquí que me estás viendo, en el que creo que va a ser el último capítulo ya de la serie de Wonder Boy de Dragon's Trap. Este juego que... a ver... a ver, ¿a ver cómo morís? ¿a ver cómo morís? Toma. Este juego que a mí, de verdad, es que no tengo nada negativo de este juego. No encuentro ningún punto flaco de lo que arrepentirme siquiera. Mierda. Ah, samuraises. Samurais. Muere, tío, muere, 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 muere. No me acuerdo que había de estos. Vale, vamos a cambiar a la espada pro. La espada pro que es 250, es la que más quita. Igual esta que me queda, la última... No, 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 no se consigue. En mi partida normal, creo que tengo el 100%. No, me queda que... me parece que tengo alguna armadura, alguna espada, algo me queda. Para el 100% del juego. Este juego, en una tarde te lo pasas, o sea, es fácil. Es muy fácil este juego, pero bueno. Hombre, en el modo difícil... No digo yo que no sea un poco tedioso, eh. Muere, muere. ¿Quién me da un corazón de esos gordos? ¿Quién es el alma pura que me va a dar un corazón gordo? Nadie, ¿no? Vale, pues nada. Pues nada, ya queda poquito para llegar hasta el... hasta el jefe final. A ver, a ver. La concentración. A ver, el boomerang, boomerang. El boomerang me da... Me da margen, me da margen. Voy a morir. Es que no me da mucho dinero, pero ¿para qué quiero dinero? Si aquí no... ¿Aquí puedo comprar algo? No. Ah, que no quiero yo pasar, hombre. Vale. Es que, claro, el juego no piensa que yo tengo la espada esta de Muramasa. De Muramasa, no, de Tasmania. Tasmania. A ver, sí. Vamos avanzando por aquí. Con este. Aquí me podía dar algún objeto guay, tío. Algún... Ahí va, ahí va. Mierda, 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 mierda. Corazones, tío. No me das ni un triste corazón, me das. Así, vale. Seguramente tendríamos algún atajo ahí, seguro. Seguro. Vale, para abajo. Ostras. Vale, con el ratón. Yo creo que es más fácil. Ah, sí. Vale. Ay, la zona esta de... Que está oscura. Corazón, tío. Que no quiero dinero. Hombre, si hay para curarme ahora, guay. Pero si no, dame corazones. Mierda. Lo tenemos chungo, eh. Porque no podemos ir así contra el jefe final. Aviso. Aviso a navegantes. Mierda. Y estoy viendo que voy a morir y voy a tener que volver a empezar desde el principio, tío. Ah, Dios, 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 Dios. Corazón. Corazón. Otro corazón ya hubiera sido, vamos. Vale, aquí tenemos puerta y por aquí no tenemos nada. Creo que había otra puerta cerca, pero no, no hay. Vale. Lo bueno de este es que mueren guay. Vale. Vale, por aquí no hay que ir. Ah, sí. Pues nada. No se ve nada. Y no me acuerdo de cómo había que pasar por aquí. Vale, aquí me dan corazón y dinero. Vale, avanzamos todo esto de aquí y caemos. Bien, 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 bien. A mí aquello... Ah, vale, esto, claro. Vale, y aquí creo que hay que volver a ser halcón. Y... O sea, el jefe supuestamente hay que matarle siendo halcón. Pero bueno, como... Creo que puedo ser el tigre. O el león, como se llame. Bueno, aquí había... No había tajo aquí, ¿no? No. Paso rápido por aquí. Pasamos rápido. Y seguro que me estoy dejando... Esto que es un corazón, ¿no? Pero no quiero corazones, tío. Quiero algo... O sea, me quiero curar entero. Y este es el jefe final, ya. Este es el jefe final. Y nos habremos saltado a algún sitio para curarse o algo. No sé, voy a intentar matarle con el león, que es lo que más quita. Con la espada de Muramasa. Y esto también, ¿no? Está a 135. Y 100. No sé si lo mataremos a la primera. Yo creo que no. Dragón vampiro. Igual sí, ¿eh? Igual sí. Buah, que sí, que sí, chaval. Que lo mato a la primera. Bueno, a ver, a ver, a ver. Porque fácil, fácil no es, ¿eh? Sí, claro. Yo me lo cargué siendo halcón y es mucho más difícil. Pero con la espada de Muramasa. Como puedes elegir la zona. O sea, la esta. Vale. Fin del juego en un 3-2-1. Ya está, gente. Mirad qué chulo esto, ¿eh? Mirad qué chulo está esto. El Zora, el ratón. El dragón. Ahí está. Y, gente, volvemos a ser nosotros. No estoy tocando nada, ¿eh? Para solo agarrar el juego. Mirad el escenario, qué bonito, tío. En retro también, pero así en modo tal. En esta casa, aquí antes no teníamos... No había ninguna puerta. Que se entiende que es como su casa, ¿no? No sé. Supongo que sea su casa. Aquí, entramos dentro. El viaje largo y repleto de batallas ha terminado, por fin. Las historias de tus hazañas valientes y heroicas. Pasarán de generación en generación durante toda la eternidad. También podéis verlo en inglés también si queréis. Buenas noches, valiente guerrero. Buenas noches, Monsterland. Y, gente, aquí finaliza uno de los juegos que a mí, por lo menos, en lo que va de año, más me ha gustado. Más me ha gustado, yo creo que sí. Aquí empieza ya a hacer un poco aquí el monstruo junto con su respectiva lugar, ¿no? De estar. A ver, este juego ha sido un juego de modo normal. El modo difícil es muy complicado. O sea, quitan mucho más. Consigues menos vida. O sea, es más complicado en ese sentido. Yo recomiendo jugarlo primero en un modo normal, así como lo he hecho yo. Hacerlo normal y luego, si os va a gustar mucho. O sea, jugarlo es adictivo este juego. Y luego ya cuando tengáis que volver a jugarlo, jugarlo en modo difícil, como lo estoy haciendo yo. Que es una pasada. Es una pasada. Y aquí, pues nada. Pues aquí, lo, lo, esto. Mirad, aquí, original, no sé qué, del juego original. O sea, en los créditos te nombra aquí la gente del primer juego. Esto está guay. Vale, podemos pasar a los créditos, no, ¿no? No. Pero bueno. Y esto está guay, mira, esto me encanta. En los créditos ponen fotos de la gente de cuando eran pequeños. Qué guay. Está muy guay, mira. Música, Michael Gay. Y sale aquí un chico ahí de... De los super años 70 y 80, tío. Qué guay. Pues nada, gente, pues esto ha sido todo. Yo creo que no... A partir de aquí no hay nada más. Alguna zona así para explorar. Se consiguen también unos cristales también para conseguir un arma muy tocha y cosas así. Pero bueno, eso ya cada uno... Que quiera que lo juegue, porque tampoco es una cosa de Shinichi Sakamoto. Claro, aquí no se puede poner en modo retro, evidentemente. Así que nada, pues vamos a dejar ya por aquí. Este es el capítulo más corto, la verdad. Porque ya la verdad que con el león un par de espadazos y ya está. Pero si no tenéis la espada de Muramasa, que es lo que os facilita un poco más esto. Es complicado ir con el pájaro y darle ese. Es muy complicado. Así que nada, gente. Otra serie más que finalizamos en el canal. Muy chula. La verdad que me ha gustado mucho. Sería muy corta. Yo creo que es la más corta el canal. Yo creo que es la serie más corta. Así que nada, volveremos... No sé, voy a seguir dándole a Pokémon. Y no sé si traeré... Igual para... En Mario estamos ya. No sé, quería traer Mario Sunshine, quería traer Wind Waker y Star Wars. Juegos de Gamecube, así que me gustan mucho. Seguramente lo haga, no sé. No se lo traeré. Pero bueno, Pokémon por lo menos va a estar aquí grabando. Así que nada, gente. Muchas gracias por ver la serie. Espero que os haya gustado tanto o más que a mí. Y nos vemos en la siguiente serie, gente. Nos vemos. Chao.